Acaba de salir la nueva colaboración de J Balvin, la verdad que está bastante increíble la skin, ya para por favor Epic de sacar skins, ya no tengo pavos. Lejos de esto y como sabíamos, J Balvin ya había tenido una colaboración anteriormente a esta, misma que la verdad si valía la pena comprar y esta también, así que bueno, vamos de nuevo con esto. No sin antes recordarte que utilices el poderosísimo código liker a través de la tienda de Fortnite, Epic Store y en general Rocket League, Valguys, Genshin Impact, lo que juegues, usen el código de creador, te lo agradezco. Pero bueno, ahora si sin más y recordándote seguir y dejar tu bonito me gusta, comenzamos. Vale la pena comprar la nueva colaboración de J Balvin, recuerda que hay un bundle anterior a este para que no te me confundas. Lo podremos encontrar por un total de 2.500 pavos, este precio pues incluye la skin, la la delta, la mochila, los picos, el baile y el graffiti, sí, quieren un graffiti. Comenzaremos por evaluar la skin que la verdad la estética como bien siempre he dicho, este tipo de estética se agradece bastante, ya que no es nada estorbosa al momento del combate. Y para mí, al menos yo le daré casi un 10 de 10, pero tengo que ser crítico, 9.5. Y es que la skin respeta bastante cada detalle que tiene esos Jordan que la verdad se ven bastante increíbles, los tatuajes que tiene en el cuello, la verdad que amerita casi el 10, yo le daría el 10 de hecho. Pero déjame tú en los comentarios qué calificación le das. Pasamos a la mochila, la mochila podremos encontrarla junto a la skin y que de hecho tiene como este estilo de rayitos en tono rosa, la verdad que me agradó bastante, la carita feliz que es bueno como el logotipo básicamente de J Balvin. Y que este simula ser como la parte de una moto por así decirlo. La verdad es que, bueno, en realidad la mochila no muchos la ocupan, probablemente yo sí. Y ahora sí pasemos al siguiente apartado que es el ala delta. Oye, la verdad este ala delta estilo patineta ya lo había visto en el anterior, se comprende perfectamente que ahora está haciendo alusión al nuevo bundle, está en tono rosa, pero para mí es un reciclado completo. La verdad que es parte del bundle así que sí me agrada, pero es un reciclado como tal. Pero si te compras el bundle, pues la verdad es que sí te conviene bastante. Por parte del ala delta le daremos un 8 de 10, la verdad es que no está feo, la verdad es que sí me agradó, pero sigue siendo un reciclado. Pasemos de lado a los picos. Con los picos encontraremos unos rayos por así decirlo en tonos rosas, la verdad es que me agradó bastante como lo hicieron. Pero a decir verdad se me hicieron un poco simples para el valor que les dieron. Se comprende que es la colaboración, por lo cual cuestan un total de 800, pero yo los hubiera dejado en 500, ya que tampoco es como que la gran cosa. Para los picos le daremos un 7 de calificación, ya que estéticamente están bonitos, sí, pero pues realmente los hicieron muy sencillos. Y ahora bien, vámonos con el aparto del baile que la verdad vale mucho la pena comprarlo. Si solamente te vas a comprar el baile, créeme que vale bastante la pena que te lo compres, ya que también tiene parte de la canción. Canción que todavía no sale por lo que tengo entendido, si es así al contrario déjame en los comentarios, porque yo estuve buscándola y la verdad que no la encontré. Como tal es un baile de colaboración y la verdad no está tan mal, a mí me agrada y yo le doy un 9 de 10 completamente. Por último vamos a pasar al apartado del graffiti, y pues sí, realmente dieron un graffiti. Yo esperaba una pantalla de carga en realidad, pero pues dieron un graffiti, nadie los ocupa realmente. Si tú eres de los que los ocupa déjame en los comentarios para bloquearte, no te creas. Pero bueno, dejando de lado este tema, la verdad es que es una increíble colaboración. A la colaboración como tal completamente, yo le doy un 9 de 10, me agrado bastante el skin. Creo que realmente fue lo que realmente para mí me agradó más de todo. Y el baile por último, claro que sí, hay que hablar del baile que la verdad está bastante increíble. Pero por último pasemos al apartado del combate. En cuanto al combate de este skin, la verdad es que como bien lo mencionaba al principio, es de las skins que realmente no te van a estorbar en el absoluto. Es de las skins que son bastante cómodas para un combate, y que bueno, la verdad se agradece bastante la gama de colores que usaron en cuanto a la gabarnina de color oscuro. Y también que, bueno, obviamente es J Balvin. Y si tú eres tan fan como yo, pues entonces probablemente la colaboración le des un 10. Yo le doy un 9 por el apartado de los cosméticos. Pero dejando de lado y retomando el tema del combate, la verdad es que el combate no vas a tener ningún problema. Pero bueno, esto prácticamente fue todo. Recuerda utilizar código Liker al momento de hacer esta y todas tus compras a través de Fortnite o la Epic Store en general. Y nos vemos en la siguiente. Recuerda seguir para más. Chau chau.